En estos momentos nos encontramos en la carrera 5 de la Concordia, como ustedes pueden visualizar, estamos haciendo una demarcación de lo que ya se ha colocado en nuestro poda del asfalto en las carpetas corridas. Venimos haciendo demarcación con una máquina para hacer un mejor trabajo, un mejor desempeño y así la colectividad quede satisfecha con el municipio, con el ayuntamiento y así poder nosotros rendirles cuentas al municipio, al pueblo en general. Aparte de esta demarcación, ayer se demarcó lo que fue la carrera 10 de la Concordia en el tramo de lo que se ha faltado como tal. En días continuos vamos a ir hacia la Jacacia, hacia la Lucioquendo y de igual forma otras comunidades que ameriten la demarcación como tal. ¡Gracias!